¿Qué días? ¿Qué días auténticamente? Días muy cargados de intensidad y de asuntos que yo quisiera pensar que tendremos en el día después. Y mire que ya no solamente hablo del coronavirus, pero que en el día después, o sea, que más adelante podamos muchas de las cosas que estamos viendo, erradicarlas. ¿Sabe qué? Erradicarlas, entre otras razones, con leyes, con conductas, con éticas diferentes de los ciudadanos y sobre todo la clase política. Fíjese usted cómo todo esto está, al fin y al cabo, volvemos clase política. Bueno, y saludamos a un político, José Rodríguez Prats, abogado político, ex senador del Partido Acción Nacional. Juan José, ¿cómo has estado? Buenas noches. Pues como todos, mi estimado Javier, confundidos, confinados, hablando solo y no poniéndonos de acuerdo, encontrando discrepancias hasta con uno mismo y viendo con enorme preocupación lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. ¿Dónde andabas en el Pacto por México y en las reformas estructurales, Juan José? Ah, caray, me la pones difícil. O sea, el Pacto por México era a principios del 13, 14. Así es. Bueno, pues en primer lugar andaba yo frustrado porque yo intentaba ser diputado federal. No lo logré. En el 12 quise ser también candidato a la gubernatura en Chiapas por el Partido Acción Nacional. Yo tengo la doble nacionalidad, ser tabasqueño y chiapaneco. Desafortunadamente, el presidente de mi partido, Gustavo Madero, actuó de una forma muy turbia. No logré la postulación del partido y me dediqué a dar conferencias, a caminar el país. Y eso sí, defendiendo las reformas. Por ejemplo, yo venía defendiendo desde el 92 algo que para mí es esencial, indispensable y necesario, que es la reforma en el sector de energía. Y que hoy lo que más me alarma es que se pueda, si no cancelar, si deteriorar de tal forma que se pierda sus posibles buenos efectos y la atracción de inversión privada, que es la única forma en que tenemos de rescatar ese sector y de dar alguna salida a la crisis económica en México. Bueno, varios colegas tuyos, políticos, legisladores, exlegisladores, ellas y ellos, nos plantean a menudo que, como sea, el presidente López Obrador no ha cambiado la reforma energética, más o menos se conserva en términos, ¿no? Es la ambigüedad que ha caracterizado su gobierno, porque él sí, por ejemplo, anuló la Comisión Reguladora de Energía, atropelló a Guillermo García Alcocer y sin la Comisión Reguladora de Energía es muy difícil organizar, por ejemplo, el mercado eléctrico. Es muy complejo el mercado eléctrico. Es muy difícil organizar la competencia entre sector público y sector privado. Y si no hay esa garantía, no va a haber inversión del sector privado. Y sí se cancelaron proyectos en materia de energías renovables, se perdió el ritmo de las subastas que se estaban haciendo en Pemex, y hay algo que se ha soslayado. Desde antes de que tomara posesión, se hablaba de que Alfonso Romo y Rocío Nale iban a presentar un gran proyecto. Se hablaba de 137 proyectos de sector público y sector privado en el sector de energía y que implicaba miles de millones de dólares. Se ve que Rizón Nale, en su afán de seguir conservando la preeminencia de la empresa pública, se resistía a varios proyectos. Esto provocó la desconfianza del sector privado, inclusive el desaliento del mismo Alfonso Romo. Se posponía, se posponía, se posponía. Como 15 días antes del coronavirus, definitivamente se dio la última fecha y ya no se pudo. Hace dos días el presidente López Obrador habló de nuevo este proyecto. Esto ya se canceló. Esto es un daño enorme para México, el haber cancelado este proyecto. O sea, efectivamente llegó a decir el presidente López Obrador que presentaría una iniciativa en el 22 y él se resistió en el gobierno de Felipe Calderón, en principios del gobierno de Felipe Calderón. Esto lo relata Carlos Navarrete cuando dice que se hunda Pemex porque yo lo voy a rescatar. Rescatar hoy Pemex implicaría una inversión dos veces lo que implicó el dinero que se hizo para respaldar la deuda adquirida por el presidente Zedillo en el conocido como Fobaproa. Pero aquella inversión salvó el sistema bancario y financiero. Esto ni con dos veces lo que se invirtió en el Fobaproa, tú permites poner a Pemex en una situación más o menos competitiva. ¿Por qué? Porque se está cayendo la producción de hidrocarburos, porque el precio se desplomó y porque el futuro nos está indicando que los combustibles fósiles van a la baja en su consumo. Lo que se está haciendo en Dos Bocas es un delito brutal. O sea, es tirar dinero al agua. Hoy Pemex pierde 3 mil millones de pesos diarios. Olvídense de la bolsa esa que encontraron ahí de lo que se estaba entregando a los funcionarios públicos. No, para trasladar 3 mil millones de pesos requieres un volteo. Oye, Juan José, a ver, déjame plantearte. ¿Hasta dónde en tu condición de político, de conocer a personajes cerca, lejos, como Plaza Sésamo, cerca, lejos, algunos de ellos, ¿hasta dónde crees en que los planteamientos de Emilio Lozoya tengan una validez? ¿Ves factible que los panistas hayan recibido dinero? ¿Ves factible que Carlos Salinas estuviera de lo vista del pan? ¿Ves factible que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto estuvieran soltando dinero para aquí, para allá y para acá y para allá y que él lo asumiera? ¿Qué es lo que ves? Ese es un show. Eso a mí me tiene sin cuidado. Si lo hicieron o no lo hicieron, me tiene sin cuidado. Jurídicamente no tiene ninguna validez. El video que salieron en eso, eso no, ni siquiera se puede presentar en un proceso judicial. Esto va a desalentar más al pueblo de México que una de sus más graves carencias en su cultura es la falta de respeto a la ley. Es la impresión que tiene de que se manipula, de que se manosea y de que al final de cuentas el juicio de amparo, que tuvo tan noble origen, ha terminado para ser un escudo de delincuentes. Entonces, esto va a terminar en eso. A mí eso me tiene, allá que se defiendan ellos. Yo ni tengo por qué preocuparme, es más, procuro ni leer eso. Sí, pero desgraciadamente es parte de un espectáculo. Eso no debería tener la menor trascendencia. Eso es un elemento distractor que utiliza el presidente para no analizar los problemas de México. Que Salinas se esté metiendo o impulsando a su hijo es muy probable. Que a lo mejor algunos legisladores dijeron esto se va a aprobar y si es posible sacar una lana, que la hayan sacado es muy probable. Eso a mí ya nada me asusta después de 50 años de vida política que transmití 24 en el PRI y 26 en el PAN. Pero para mí eso es irrelevante. Inclusive los medios ni siquiera deberían de reparar en eso. Pero está entre nosotros, Juan José, y lo sabes bien. Y está ahí de tal manera que además se convierte en un discurso sistemático y un tema. Y el país girando tanto en torno a Andrés Manuel López Obrador y él estando hablando del tema, se convierte inevitablemente en parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Pues es parte del juego de él, es hacerle el juego a él. Eso es lo que él quiere. Andrés Manuel le preocupa no ser el centro. Andrés Manuel tiene una obsesión por ser el centro de la vida política. Él tiene que amanecer todos los días con algo que sacuda a la nación. Para mí el deber más importante de un funcionario es conservar la institución que se le entrega, la institución que se le encarga. Eso fue lo que, por ejemplo, para mí el mejor presidente que tuvo en el siglo pasado, México, que fue Adolfo Ruiz Cortines, que no fue un demócrata, fue un autócrata. Él no pretendió cambio alguno. Él sentía que su primer deber era conservar. Era un hombre conservador. No se sentía el parteaguas ni el mesías. Él decía que el presidente debería decir cuando muchos seis discursos al año y que la palabra del presidente fuera la última y era enemigo del escándalo. Ahora, ¿qué sucede con Andrés Manuel? Andrés Manuel, pues, es esto. Porque el escándalo le permite, pues, no ventilar el problema de la pandemia, el problema de la economía, el problema de que se está desplomando la recaudación, el problema de su pleito con los gobernadores, que está requebrajando el federalismo. Esos son los temas que deberían de fijar nuestra atención. Que si aquí hubo fulanito y perenganito, y mira aquí se ve la voz de perenganito, esto al final de cuentas, bueno, pues, si el caso de René Bejarano, pues, terminó. René Bejarano, el mismo día en que se exhibió, él reconoció que el empresario que le estaba dando dinero a Carlos Ahumada y se reconoció que a Carlos Ahumada estaba siendo extorsionado. Inclusive, René Bejarano dice, yo voy a intervenir para que se te suspendan las auditorías que le hacían a Carlos Ahumada precisamente por orden de Berta LaJuan. No pasó nada. Y viene un enorme vacío y una enorme frustración del pueblo de México. El mismo caso de Gustavo Ponce. Hace unos momentos se está exhibiendo ahí otro video en donde ahora está el hermano de Andrés Manuel. O sea, todo esto, si vemos la historia, son signos graves de descomposición. Sí, sí, sí. Son signos graves de confusión y es cuando viene, que tú lo dijiste al principio, este hartazgo de la ciudadanía, no quiero nada con la política, la política es toda sucia, todos son iguales, y entonces surgen los Fujimori, surgen los Hugo Chávez, surgen los Daniel Ortega, y vamos para atrás. Ese es el problema. A ver, para cerrar, en este proceso, revisando las encuestas que son el indicador más cercano que tenemos para medirnos, y tomando en cuenta las encuestas evidentemente serias, no las echas a mano ni las puestas a pechito, te diría, Juan José, para cerrar, el presidente tiene altos niveles de popularidad. En el caso, más bajo alcanza 54. En el caso más alto, alcanza cerca de 70. Te pregunto, ¿eso cómo explicarlo en la sociedad mexicana a lo que sumo otro planteamiento? El planteamiento de que no necesariamente su gobierno está bien calificado, pero él está muy bien calificado. Él sigue conservando esta figura, si me permites, de ser una esperanza para la sociedad mexicana. Ahí está, una consecuencia de nuestra enfermedad. Un político obsesionado por su popularidad es un enfermo. Eso no es un estadista, este es un populista. Winston Churchill decía, pobre del presidente, que no puede tomar decisiones impopulares. El que estemos viviendo esclavos de las encuestas es una enfermedad, es un síntoma de nuestra pobreza espiritual y política y de nuestra primitiva cultura para la democracia. Eso es lo que menos nos debe preocupar. ¿A mí qué me importa que Andrés Manuel tenga el 70 o el 50 por ciento? Vamos a vernos en el 21. ¿Se va a trasladar esa popularidad a Morena? ¿Morena va a llegar unida? ¿Va a ganar de nuevo Andrés Manuel la mayoría en la Cámara de Diputados para que el segundo trienio sea la debacle total? Bueno, te mando saludos, Juan José Rodríguez Prats. Gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, mi estimado Javier, disculpa si estoy demasiado agresivo, pero en el confinamiento he perdido mi tradicional mesura. Oye, no, perdóname. Perdóname, eso de mesura no te lo creo, pero lo que sí te digo es que no importa, tu opinión es bien recibida, sea cual fuera. Muchas gracias. De hecho, buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, oiga, bueno, estén, estamos, pero nomás déjame contarle algo.